Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy tengo una entrevista a Nayeli Oropesa. Nayeli es experta en marketing digital y vamos a platicar sobre el tema de redes sociales, tanto para usarlas de forma personal como en negocios. Así que vamos a ver la entrevista. Bueno, pues como les platicé en el intro, hoy tengo conmigo a Nayeli Oropesa en entrevista. Nayeli es experta en marketing digital y nos va a platicar sobre el tema de redes sociales, muy en voga en este momento de pandemia, pero sobre todo que no necesariamente sabemos cómo utilizarlas de la mejor forma. Así que Nayeli, bienvenida. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Vamos a estar un poquito platicando de redes sociales, que es un tema tan actual. Oye, a ver, pláticanos. ¿Cómo nace tu gusto por las redes sociales? Porque sé que eres mercadóloga, pero bueno, no necesariamente cuando nos toca estudiar a nosotros, que más o menos somos contemporáneas, pues el tema de las redes sociales y lo digital estaba tan en voga como ahorita. ¿Cómo fue que entraste tú al mundo digital? Claro que sí, te cuento un poquito. Yo soy mercadóloga, regresada del Instituto Politécnico Nacional. Siempre, desde siempre he estado en empresas de tecnología y el marketing digital me gusta mucho. De hecho, me considero y de hecho soy una earlier adopter. Este término significa, no es otra cosa más que cuando salieron las redes sociales, yo fui de las primeras personas que se involucró, que creó su cuenta, que las vivió. Por ejemplo, cuando salió MySpace, que ahorita yo creo que muchos no van a entender, solo los contemporáneos para arriba. Desde 2003, 2004 que empezaron LinkedIn, Facebook, Twitter, yo fui de las primeras personas personas que se hizo sign up, ¿no? Que se inscribió y que las vivió. Entonces, es mucho la labor como de ver, ser de las primeras personas en vivir las redes, ver cómo funcionan, cómo jalan, cuáles son sus beneficios, sus pros, sus contras y empezar a invitar amigos, ¿no? Ok. Entonces, desde siempre me han gustado las redes sociales y actualmente tenemos una empresa que se llama Wajik, que está dedicada justamente a temas de tecnología y marketing digital. Entonces, vemos temas de social media, redes sociales y apoyamos actualmente a emprendedores también con cursos. Oye, esa parte que comentas, ¿no? De early adopters. Yo, por ejemplo, estaba revisando mi Instagram, lo abrí en 2012. Ok. Yo tengo 7 fotos. Ok. O sea, yo lo abrí hace muchísimo tiempo, pero realmente, y curiosamente, hasta antes de la pandemia, yo casi no lo usaba. O sea, realmente no lo utilizaba mucho. Lo conozco mucho por cuestiones también de trabajo, pero no lo usaba de manera personal. Y ahorita como que digo, no, pues es que al final del día, de cierta forma, ¿no? Este tema de la pandemia como que nos ha venido a enseñar que, pues, la parte de la conexión mucho se da por las redes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este sentido, como que muchas personas, principalmente gente un poco más grande, digamos, entre los 40, 50, dicen, no, las redes son pasajeras, esto no sirve de nada, esto es solamente ocio, solo estás perdiendo el tiempo, bla, bla, bla. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque realmente, yo me he dado cuenta, ahorita los negocios que no estaban teniendo presencia digital, la están pasando muy mal. O sea, ¿cuál es como tu opinión en este sentido? Exactamente. No me parece que sea un tema pasajero redes sociales. Las redes sociales llegan para quedarse. Lo que sí no sabemos si sea pasajero o no, tal vez es Facebook, Instagram, o sea, el nombre de cada red social. ¿Por qué? Porque tiene que haber una evolución, porque tú sabes, las generaciones que vienen detrás de nosotros traen un buen de cosas, un buen de ideas, otro tipo de pensamiento. Y la realidad virtual también es algo que es un tema que yo creo que va a venir, está ya muy fuerte y va a venir todavía mucho más. Entonces, vamos a ver unas redes sociales que no se van a terminar, que no va a ser algo pasajero, que tal vez como un MySpace que ya no existe y ahora todos tenemos Spotify y tenemos un Facebook. ¿Cuándo existía Hi5 y ahora es Facebook? ¿No? O sea, como que las redes sociales van a cambiar de nombre, van a haber más creadores de otro tipo de redes sociales, pero no me parece que sea algo pasajero, es algo que ya se queda. Y justo lo que mencionas, es bien importante como los negocios ahora, pues qué haríamos en esta época, sobre todo época de COVID, ¿no? Si nada más tenías tu local, aunque fuera en Mazarik, donde más gente pasa, o en Condesa, o en Insurgentes, o no sé, ahora, pues bueno, tener esta posibilidad de lanzarlo en redes sociales o de tenerlo en redes sociales, incluso ahorrar en costos, pues bueno, este es uno de los grandes beneficios, ¿no?, que nos da las redes. Oye, y hablando, por ejemplo, en este sentido de la evolución que nos comentan, ¿tú cómo definirías una red social? Porque creo que muchos estamos casados con la idea de redes sociales, es Facebook, Instagram y ya. Claro. Cuando LinkedIn, pues realmente también podría entrar ahí, un Twitter. ¿Tú cómo lo definirías, sabiendo sobre todo que van a venir otras redes sociales en el futuro, ¿no? Así es, todo redes sociales. Incluso te voy a comentar un poquito, les voy a comentar, LinkedIn, a mí me parece, incluso antes de Facebook, fue 2003, es una red social en la que yo sí o sí les digo, es que todos tenemos que estar. ¿Por qué? Porque es una red social que nos permite encontrar trabajo y llegar exactamente a la persona en donde tú quieres trabajar. Yo me acuerdo mucho cuando salí, terminé la licenciatura, y sales queriendo bolete, literal, como flyers tu currículum a todas las empresas. Y ahora, el poder llegar directamente, escribir en LinkedIn Coca-Cola y ver cuáles son las reclutadoras de Coca-Cola y poderles mandar un inbox y decirles, hola, soy Nayeli, tengo experiencia en redes sociales. Me interesa saber si tienes alguna posición. O sea, ese, si te fijas, lo que reducimos, ¿no?, de todo ese proceso de yo llegar a Coca-Cola tal vez con mi currículum impreso y que se lo queda el vigilante y que no lo va a pasar a la área de recursos humanos en su vida, o si lo pasa se les va a transfapilar, a llegar yo directamente a la empresa en la que quiero formar parte. Y estas son las cosas que muchas veces la gente dice, no, es que redes sociales no me interesa porque es mi privacidad, porque no quiero abrir mi privacidad. Pero no, es que, ojo, tiene muchísimas bondades. Para buscar trabajo, yo las defino como una comunidad. Es otro tipo de comunidades. ¿Por qué? Porque no nada más es algo en el que yo tengo que estar subiendo mis vacaciones, subiendo fotos de mi bebé, subiendo fotos de mi casa, de mi coche, de mi vida, ¿no? O sea, esto es hacer comunidad. Hacer comunidad significa apoyar a los demás, ¿no? Compartir también el contenido de negocios más pequeños, porque obviamente también hay campañas pagadas y lo orgánico en redes sociales es lo no pagado. Entonces, ojo con esto y también es algo que me gusta mucho platicar en los workshops que damos en Guayic. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un poder muy grande de formar parte de redes sociales y de poder también hacer eco a pequeños negocios que tienen tal vez nuestros amigos, nuestra mamá, nuestro vecino, ¿no? Y poder compartir también su contenido o darle un like o detenernos a escribir o también ayudarles a hacer este tipo de publicidad no pagada, ¿no? Entonces, una comunidad para mí es la definición perfecta de redes sociales y como yo las veo, como una comunidad de apoyo. Ok. Oye, ¿y por qué sería importante que tengamos presencia? Porque realmente, o sea, yo veo todo este tema de las redes sociales como que hay un quiebre entre generaciones, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mis papás. Mi mamá tiene Facebook, mi papá no tiene ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, nada, jamás va a tener. O sea, tiene LinkedIn en el que puso su puesto de trabajo, jamás lo ha actualizado, ni siquiera tiene foto, ¿no? Muchas veces pensamos que esto es solo para los chavos, ¿no? O sea, para la gente joven. Cuando no es así, o sea, realmente, ¿por qué crees tú que es importante que tengamos presencia en redes sociales, ya sea de forma personal, como dices, para compartir la foto de tu casa, de tu carro, de tu mascota, de tus hijos, la parte profesional, la parte del negocio? ¿Y hay como alguna limitación de edad para estar ahí? ¿Cuál es como tu opinión al respecto? Bueno, como tal limitación sí hay, o sea, literal te pregunta cuántos años tiene tu fecha de nacimiento, que es algo, un tema bien importante ahí, que a mí me gusta mucho y me dedico a redes sociales, pero ni siquiera el creador de Facebook, que es Mark Zuckerberg, él sí dice, y hay algunas series, me parece que hay una en Netflix muy buena, por ejemplo, que acaban de sacar, que ninguna de las personas que trabajan, ni en Google, ni en Facebook, ni en cualquier empresa de tecnología, permite a sus hijos que tengan un iPad, o permite a sus hijos que tengan redes sociales, nunca, nunca lo van a permitir. Entonces, eso a mí me dice mucho, porque es como, si ellos que crearon esto, ¿no? Saben que obviamente tiene sus beneficios, pero bueno, también tiene muchos otros puntos medio oscuros, por así decirlo, que también tenemos que cuidar nuestra privacidad, y es algo importante. Yo sí diría, bueno, aunque no exista, como tal, ha marcado las edades, las que se debe o no, pues sí estar al tanto de los hijos, de los niños, ¿no? Ok. Ahorita es muy fácil que un niño tenga iPad, pero bueno, también es muy fácil, como papás hoy, ponerle ciertos candados y estar evitando que puedan tener acceso, sobre todo a redes sociales, porque hoy en el mundo, en los adolescentes, el suicidio es más por redes sociales, o sea, es porque algo te afectó demasiado, y los niños no saben manejar todavía sus emociones, están aprendiendo, y de pronto es tanta información, y de pronto es tanto bullying por medio de redes sociales, o no tuve tantos likes, ¿no? Que ojo con eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, aunque no hayan estas barreras, que sí las hay, pero aunque no existan, sí ponerles a los niños este tipo de, pues prohibirlos, literal, yo ahí sí, esta palabra no me gusta, pero los niños yo creo que sí sería algo muy bueno de hacer. Y esto que mencionas de tu papá también, de que no tienes redes sociales, tampoco mi papá, mi mamá sí, muy buena de hecho, mi papá no, pero ¿sabes qué? Que por ejemplo, no sé si sucede, yo creo que a todos, este tipo de acercamiento, de que aunque las personas no lo tengan, pero tú dices, oye, subió una foto de mi tía, que está en Italia, o en otra colonia, ahorita que no nos podemos ver, ¿no? Y ya sabes que está bien, y entonces tú le informas a tu papá, aunque no tenga redes, oye, está bien, oye, fulanito ya tuvo un hijo, oye, fulanito viajó, fulanito cuando tembló, ¿no? ¿Qué marcas ahora que puedes en una catástrofe poner, estoy bien, estoy a salvo? Pues estas cosas de las redes sociales, que a mí me parece que también van evolucionando, con todas estas catástrofes naturales, y que puedes saber que fulanito estuvo bien, bueno, ya es como un, te ahorras muchas llamadas, ¿no? Claro. También. Entonces ya te tranquiliza. Sí, ¿no? Y como dices, ¿no? Es parte de la evolución, porque esa situación que comentas, ¿no? Con los adolescentes. Yo me pongo a pensar, digo, o sea, cuando nosotros estamos en la prepa, ¿no? El tema del bullying. O sea, a lo mejor tú eras víctima de bullying, te molestaban en la escuela, y ahí se quedaba. Pero ahorita es 24 por 7, 365 días del año. Pero realmente dices, bueno, ahí es un tema súper complejo, ¿no? De evaluar, bueno, realmente la red social, qué es lo que está pasando en la sociedad. Creo que esa es una charla completamente diferente, ¿no? Súper complejo. Muchos episodios. pero que, pues, si bien no podemos negar, ¿no? Que parte de las redes sociales tienen ese efecto, porque creo que prácticamente a todos nos gusta solamente poner lo bonito, ¿no? Pones, sí, estoy haciendo ejercicio, sí, aquí saliendo de la chamba, en mi carro, jamás pones, este, no sé. Me siento mal. Me siento mal, me enfermé, o sea, mi jefe de plano nomás no puedo poner. Entonces, pues, bueno, también hay que entender esa parte, ¿no? Que son aspiracionales, que fue algo que tú nos comentaste en un taller que también nos digo, y hay que entenderlas como tal, ¿no? Esa parte creo que es también bastante importante. Exactamente. Y todos estos beneficios, digo también de que comentaba de a nivel personal, pero a nivel negocio, regresando a tu pregunta, porque yo puedo hablar un buen de cosas de marketing, y ya me estoy volando. Regresando a la pregunta. Bueno, esto a nivel personal, ¿no? Nos ayuda a nivel personal. El estar ahí, aunque sea, por ejemplo, nuestros papás que no están, pero tú le comunicas que están bien los familiares. Eso es nivel personal y armar comunidad y apoyar a otros negocios. Y como empresa, ¿no? Aunque tú seas una empresa muy chiquita, muy pequeñita, que vas empezando, sí les recomiendo que abran y que tengan su fanpage de Facebook, que creen una página, y que le digan a sus amigos y familia, oigan, ya estoy vendiendo taquitos, ya estoy tejiendo muñequitos de crochet, que mi mamá hace unos muy padres, por cierto. Y que le comuniquen a sus amigos, ¿por qué? Porque esto va a hacer que en redes sociales se haga un eco, ¿no? Y que puedas vender por medio de ahí. Yo sí creo que este tema del COVID después va a venir algún otro que se llame de diferente manera, no sé, no sueno muy positiva, pero aquí voy con esto, que hay que estar preparados para si tenemos en algún momento que volvernos a encerrar, ¿no? Pues bueno, que ya sepamos cómo usar estas herramientas a nuestro favor y que no siempre le tengamos como todo este, híjole, es que mi seguridad, híjole, es que los niños, híjole. O sea, todo este no ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo sí? Ok. Y no detenernos. ¿Y cómo podemos escoger en qué red estar? Porque al final de cuentas cada red tiene como una personalidad, ¿no? LinkedIn, pues es una cuestión muchísimo más profesional, Facebook es como algo más familiar, Instagram fotos. ¿Cómo podemos saber, y aquí me gustaría enfocar tu respuesta, en el tema de negocios? O sea, ¿cómo que los negocios, cómo sabrían escoger en qué red estar? Ok. Por ejemplo, te cuento, Instagram es una red aspiracional. Aquí, por ejemplo, va más el tema belleza, joyería, ropa, moda, ¿no? Va como todo este tema que cuidas la foto, la imagen, consumo, todo el tema de consumo, alimentación, ahorita muchísimo, y también el tema de negocios, pensándolo como, si yo soy un entrenador personal o una maestra de algo, ahorita las clases en línea, muchísimos instructores están ahí en Instagram, ¿no? Y con todo eso viene la ropa deportiva, todo este tema que es como más imagen y más aspiracional y más consumo, yo recomiendo Instagram y también Facebook, los dos, pues están casadas, las dos redes. Pero, por ejemplo, si tú eres una empresa que se dedica más como a maquinaria, otro tipo de cosas, no necesariamente y no te sugeriría para nada que estés en Instagram. Y a poner ahí como que un tracto, campeón, pues no es sensual, ¿no? Sí, no, pero sabes que... Precisamente. Sí, ya sé. Pero, pero sabes que tal vez si tu fanpage de Facebook y algo bien importante es no nada más estar, no nada más estar, sino crear contenido de valor, crear contenido que no nada más sea yo soy, yo tengo, esto cuesta y estas son mis promociones. Siempre tenemos que pensar como usuario, siempre, y entonces tú no quieres que siempre te estén vendiendo cosas, ¿no? Tú siempre quieres que te estén dando otro tipo de información que te hagan reír, que te hagan conocer algo nuevo, que te hagan relajarte y hablo otra vez del tema de un cliente que tenemos de maquinaria, ¿no? Que nos decían, oye, ¿cómo ves si hacemos unos videos que sean creando tornillos, ¿no? Pero un tipo de video que de verdad no sabes, Carla, te relaja ver este tipo de videos. Entonces, aunque yo no vaya a comprar una maquinaria, pero son un tipo de videos que te relaja, que te detienes, ¿no? Cuando estás viendo tu Facebook, que te detienes a verlo porque es entre el sonido, la imagen, de cómo van armando las cosas, ¿no? Es algo que te da lo que tú quieres en ese momento, que es relajarte. Claro. Entonces, es pensar cómo vas a llegar a la gente con contenido de valor. Ok. Eso es algo bien importante y no nada más estar en redes. Si como empresa volvemos a las redes sociales, bueno, pues también en LinkedIn, en LinkedIn también tienes que estar sobre todo si si eres una empresa, pues digamos, como que tiene más empleados. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta pertenecer a un grupo. Entonces, si yo entro a LinkedIn y busco Wajik, puedo ver quiénes están en marketing, quién es el director, quién está en contabilidad, etcétera. Esto te ayuda para dos cosas. Una, para encontrar trabajo y ver otras oportunidades, pero también como empresa te ayuda a tener más visibilidad y que la gente y los usuarios sepan que ya estás como más formal, que ya estás como más profesional en una red más profesional de empresa o negocio, ¿no? Y también por LinkedIn se pueden hacer muchos negocios directamente con el comprador. Entonces, esto sí lo sugiero. Sí sugiero que aunque sean negocios pequeños también se metan y que prueben. O sea, es prueba y error. métanse, prueben y busquen a la gente para hacer negocios, hagan comunidad, sean visibles, no nada más diciendo quiénes son, sino también aportando a otros y eso les va a ayudar muchísimo a nivel persona y a nivel negocio. Ok. Oye, fíjate, esa parte que comentas de prueba y error, creo que a veces también como que en las redes y todo lo que es digital nos da miedo, ¿no? Como decir, bueno, es que, oye, si la foto no está bonita y si al cliente no le gusta y si no le llega, mejor no la pongo. Bueno, ajá, y el mejor no la pongo se vuelven años de no ir creando una presencia de nada, ¿no? Cuando sería mejor decir, bueno, pues sí, pusimos una foto que a lo mejor el producto no sería de la mejor forma, pero vas aprendiendo y con eso pues vas mejorando, ¿no? Que al final del día yo veo muchos Instagrams de algunos negocios que dicen, bueno, hace unos años pues las fotos se veían así como presentables, pero cosas muchísimo más bonitas, ¿no? Y dices, bueno, si no vas probando y no vas equivocando, pues no vas a poder ir aprendiendo. Así es. Y ahora también ya los gadgets, ¿no? Ya todos los teléfonos, pues ya la cámara es muy diferente, ya no necesitas tampoco la súper cámara profesional con una buena iluminación y limpiar bien la cámara que eso es el número uno que siempre... Limpie la cámara, por favor, cuando hagan fotos de producto y eso les va a cambiar la perspectiva ponerla cerca de una ventana, cuidar la iluminación. No necesitas invertir en foto de producto profesional, digo, es parte de ir creciendo el negocio, claro que hay que ir para allá, pero que eso no los detenga, o sea, que eso no los detenga, póngalos cerca de una ventana que les dé buena iluminación, tómenle varias fotos con varias perspectivas desde su mismo smartphone y eso puede ser que... y ya con tantos filtros y tantas aplicaciones también que dan una buena ayudadita en Instagram, ya no necesitan esperarse, ¿no? Claro. Así que es no ponernos pretextos y hacerlos, prueba y error, prueba y error. Buenísimo. Oye, y por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son como las mejores prácticas que nos podrías recomendar principalmente para los negocios? La principal creo que es aviéntate y hazlo, ¿no? O sea, no importa que te equivoques, ahorita ya no lo comentaste, pero ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar? Ok, perfecto. En las publicaciones siempre poner ubicación, siempre que estén publicando poner ubicación. ¿Por qué? Porque si alguien no conoce que yo me dedico a joyería Nayeli, ¿no? No me va a buscar como ay, quiero comprar un collar, voy a buscar joyería Nayeli. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la colonia Condesa y pongo una foto de un collar y pongo la ubicación? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los usuarios buscan algo que esté cercano a su zona va a aparecer joyería Nayeli. Ok. Entonces, la ubicación siempre en publicaciones da muchísimo más alcance y los hashtags, ¿no? Este gatito que siempre ayuda, siempre ayuda poner hashtag joyería, hay varios tipos de hashtags, no me voy a echar todo el curso ahorita, pero utilizar los genéricos y también utilizar los propios, siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí pondría, por ejemplo, hashtag Condesa, hashtag joyería, hashtag joyería Nayeli. Entonces, ya son un poquito entre muy genéricos y también vamos enfocados a resaltar nuestro negocio. Entonces, utilizar ubicación y hashtag es algo muy bueno que tienen que hacer aunque vayan iniciando para tener un mayor alcance. Esa es una. Y la otra es lo que les decía, crear comunidad significa interactuar. Entonces, interactuar es también como negocio, ¿no? Participar y comentar y compartir también de otros negocios, ¿no? O generar este, como ahora que están los sorteos o los giveaways, que esto es hacer equipo con alguien más, un negocio que se dedique a algo similar a lo tuyo para que puedan regalar algo y puedan conseguir más comunidad, más followers, ¿no? Esto también está padre porque generas unes fuerzas. Entonces, es otro tip que les puedo dar también cuando van iniciando a hacer un giveaways. Muy bueno justamente porque ayuda a que si tú tienes, es juntar las canicas, ¿no? Tú tienes 100, yo tengo 2, alguien tiene 1.000 y juntamos todas, pues bueno, vamos a tener un mayor alcance. Esa es otra de las mejores prácticas que les puedo compartir. Oye, y por ejemplo, en cuanto a temas de seguridad, ¿qué nos podrías recomendar? Y esto igual, tanto de negocio como de persona. Sí, hay varios temas, esto también sería hablar como 5 horas, pero algo bien importante es, por favor, cuando crean sus redes sociales, entren, incídense un tiempo porque es un poquito tardado, entrar al tema de configuración, privacidad. ¿Qué significa? Que cuando tú publiques algo, tienes que ver si está disponible para el público, ¿qué significa? Que aunque no sean tus amigos, pues va a llegar a todo mundo, ¿no? Ok. Y tú puedes poner que nada más sean publicaciones que solo le lleguen a tus amigos. Ok. Y esto lo puedes ir cambiando por cada publicación. Hay algunas que vas a querer que sean públicas si hablas de tu negocio y hay algunas que vas a querer que sean nada más para tus amigos. Y hablando de amigos, otra recomendación de seguridad es no acepten a todas las personas. qué padre decir tengo mil amigos en Facebook, pero no acepten a todas las personas, no todas las fotos son reales. Tenemos que pensar también, lamentablemente, que del otro lado alguien puede volarse una fotografía de tu primo y decir yo soy, ¿no? Entonces, sí, sí necesitan aceptar a gente que sea conocida y no platicar tampoco con extraños ni nada de eso, ¿no? Porque sí, sí han pasado muchas cosas lamentables. Entonces, bueno, yo les diría esas recomendaciones. También otra, que no nada más en redes sociales, en el mundo digital, para sus correos, para todo, cambiar sus passwords. Yo sé que es algo bien latoso. Sí. Yo lo sé. No utilicen nombre de su mascota, no utilicen fechas de nacimiento ni su nombre. Y de ahí ya seguro el 95% de la gente que nos está viendo ahorita va a decir, Dios mío, tengo que hacer algo, ¿no? Y ahora tengo si utiliza, o si lo vas a usar para acordarte, pues bueno, utiliza mayúscula, utiliza, si quieres usar el nombre de tu mascota, vale, pero utiliza también después números y caracteres. Ok. Entonces, esto va a ser más difícil que alguien pueda encontrar tu password, ¿no? Hay que hay muchísimas historias, ¿no? Que dicen, tu contraseña es contraseña. Es que cuando me da la propia magia, me dice, tu contraseña y tu contraseña, ah, bueno, gracias, ¿no? Sí pasa, sí pasa. Y pasa que te vuelan de volada. Claro. Información. Y mucha gente dice, ay, ¿qué voy a tener sin el público nada? No, es que ahorita información es poder. Entonces, sí, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas con tu cuenta también. Está como todas las bondades de las redes y como en todo está lo bueno y están los malos también. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Entonces, la privacidad, el password y lo de no a niños, no se lo dejen a niños, la cantidad de cosas que les puede llegar de pronto no está tampoco tan bonita. Facebook cuida muchos filtros, pero de pronto se pueden ir algunos. Entonces, eso, esas serían mis recomendaciones de seguridad, password, configuración y no aceptar a cualquier usuario. Ok. No, pues Nayeli, padrísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como Nay Digital World, Nay Mundo Digital y también la cuenta de la empresa que es arroba yicmx. Ok, perfecto. Pues ahí abajo voy a dejar en los comentarios los datos y ya para despedirnos, si nos pudieras dar un consejo para manejar nuestras redes sociales, ¿cuál sería? Yo les diría sean prudentes. ¿Qué significa ser prudente? Es ser adecuado en las publicaciones, no publicar de pronto tantas cosas, no agredir a los demás, o sea, tenemos que dirigirnos también de una manera, no porque no estemos viendo a la otra persona significa que no es una falta de respeto, tenemos que ser adecuados, tenemos que tener moderación y moderación me refiero a las publicaciones pero también al tiempo, al tiempo que pasamos en redes sociales, no eso de ir a una reunión, bueno, ahorita no es mucho pero el estar con tu familia comiendo, tiene que ser estar con tu familia comiendo, tenemos que ser moderados en nuestros tiempos y el uso de redes sociales, ¿cómo lo podemos saber? Porque muchas veces se nos va, ya en los dispositivos te dicen cuánto tiempo estás pasando en WhatsApp, en redes sociales, en búsquedas, etcétera, entonces yo creo que cuando lo vemos es algo medio freak, que dices, no puede ser todo lo que estuve en el celular, pero es algo muy bueno para que nos ayude a volver y decir, tengo que ser prudente con los tiempos del manejo, con un manejo adecuado y de una manera justa, ¿no? Ok. Apoyando a negocios locales, apoyando a familiares, dando like, compartiendo, guardando su contenido, créanme que eso es algo de muchísimo valor. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias Nadia por toda la información. Creo que muchas veces pensamos, las redes, ay, son bien fáciles, ¿no? Abro mi cuenta de bolada y subo contenido. Y como dices, realmente no, se llevan muchas cuestiones los pasos de seguridad, de privacidad, esta cuestión, ¿no? De poder tener, pues, cierto grado de decir, ok, hay tanto tiempo para redes, tanto tiempo para mi vida, es, pues, normal como tal. Y, pues, sí, son cuestiones que a veces creo que damos por sentado. Así es. Así es, sí, sí, sí tenemos que tener cuidado con eso también, ser prudentes. Claro. Bueno, pues, muchísimas gracias Nadia y abajo voy a dejar tus datos para que quien quiera acercarse contigo lo pueda hacer porque tienes cursos, ofrecen también algunas soluciones para emprendedores y demás, ¿no? Entonces, también para que los puedan seguir y conocer todo lo que están haciendo. Claro que sí, con gusto vamos a apoyarles. Perfecto, gracias. Gracias por tu tiempo, Carla, gracias a todos. ¿Qué te pareció? La verdad es que el tema de las redes a mí me parece súper interesante y sobre todo muchísimo más complejo de lo que parece. Así que, bueno, te voy a dejar abajo los datos de Nayeli por si la quieres contactar y puedas conocer todos los cursos y las soluciones que ofrecen. Y no se te olviden, dale like, déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente contenido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!